Aquí en Valparaíso y en todo Chile se vive el Bicentenario Aquí en Puerto Montt también Acá en Antofagasta y en todo el norte En Concepción y en todo el sur Aquí en Arica que pronto inauguraremos Y por supuesto aquí en Santiago Estamos todos invitados Ya comenzó en todo Chile la gran venta Bicentenario París No te pierdas miles de descuentos en toda la tienda París, la tienda del Bicentenario